Hola Winnie's, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video aquí en este canal. ¿Sabían ustedes que hay una pareja de esposos que han protagonizado series BLs juntos? En el video de este día vamos a conocer a esta parejita que es 100% real y ni siquiera son novios, sino que ellos son esposos. Antes de continuar con este video, como siempre, los invito a que se suscriban a este canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Y por favor Winnie's, no olviden seguirme en mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter. Y en todas aparezco como arrobapimajo93. Y es que Winnie's, en este video vamos a hablar de los esposos de la nación, realmente esposos esposos de la nación de Tailandia, Borsh y Arm. Borsh, Apiwat y Arm, Sapongyu, son una pareja de esposos reales de Tailandia que han protagonizado series BLs juntos. Ellos dos llevan más de 14 años de una relación hermosa y amorosa y tienen 8 años de casados. ¡Suscríbete al canal! Este video que acaban de ver no fue la boda, sino la pedida de mano. Y es que el 14 de enero del año 2014, Borsh le propuso matrimonio de una forma muy linda y romántica a Arm. Y ellos contrayeron su matrimonio el 28 de octubre de ese mismo año, es decir, unos mesecitos después. ¡Uno, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta de todo! ¡No hay un placer! ¡No hay un placer! ¡No hay un placer! ¡Hay un placer! a Ilong de Sirius en la cual ellos fueron la pareja secundaria así que bueno Vinny ustedes díganme en los comentarios si ya sabían de esta pareja de esposos tailandesa que también estuvo en una serie BL espero que les haya gustado este vídeo y no olviden por favor suscribirse a este canal activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando subo un nuevo vídeo y no olviden darle like y comentar yo soy pimojo y nos vemos en el próximo vídeo bye bye y 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